Hace un poco más y mía que te ha sido Y aunque no es hielo aún, no soporto tanto frío Ni el cigarro ni el alcohol, puedes salvarme Esta horrible depresión, no se más que recordarme Que sin ti nada funciona en esta vida Y mis brazos me reclaman Que tu cuerpo y alma abrazan por ser un completo Tonto por ignorarte cuando me hablabas Y casi siempre darte la espalda En vez de hacerte el amor yo me dormía Y desperdiciaba tus ganas Tonto por olvidarme de los detalles Los que quisieron enamorarte De este maldito egoísta que tan solo se empeñaba De decepcionarte ya no me queda más que quejarme Si ahora es demasiado tarde Para que puedas perdonarme Que sin dar un melancol, puedes salvarme Esta horrible depresión, no se más que recordarme Que sin ti nada funciona en esta vida Y mis brazos me reclaman Que tu cuerpo y alma abrazan por ser un completo Tonto por ignorarte cuando me hablabas Y que si siempre darte la espalda En vez de hacerte el amor yo me dormía Y desperdiciaba tus ganas Tonto por olvidarme de los detalles Los que quisieron enamorarte De este maldito egoísta que tan solo se empeñaba De decepcionarte ya no me queda más que quejarme Si ahora es demasiado tarde Para que puedas perdonarme De este maldito egoísta que tan solo se empeñaba